¿Me indican? Sí, lo tengo en la línea telefónica, es en su visita a San Luis Potosí, va a estar en el partido del día de hoy y le agradezco mucho que me tome la llamada. Señor Miguel Ángel Gil, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, gracias por tomar la llamada. Está con nosotros el señor Rafael Torres, está Edwin Samudio, Carlos Sala, su servidor Raúl Espinosa. Buenas tardes, bienvenido a San Luis Potosí. Hola, muy buenas, muchas gracias. Bueno, pues primero que nada, para que nos platique qué espera del partido de esta noche entre su Atlético de San Luis y Juárez. Yo creo que lo que tenemos que esperar del equipo es que compita bien, a partir de ahí, desde la competición es más fácil ganar. Yo intento la ilusión del aficionado, la ilusión nuestra es la de ganar y seguir un puesto de playoff y intentar contentar a nuestros aficionados, pero todo pasa porque el equipo compita. ¿A qué se debe su visita? Sabemos que ha venido a San Luis Potosí en momentos muy específicos, cuando este proyecto arrancó, cuando el equipo estuvo encarando partidos amistosos, cuando se tuvo también la participación de la selección mexicana. ¿Esta visita en particular a qué se debe? Participé en el summit que había de deportes en Ciudad México hace dos días. Tenía un compromiso con el gobernador y también con el alcalde, con el presidente del municipio, para charlar con ellos. También tenía la ilusión de compartir un poco de tiempo con la gente de aquí, de los empleados. Estamos restituyendo en parte el club y yo creo que era necesario la presencia no solamente mía, sino de un grupo de directores que trabajan en Atlético de Madrid y que han venido aquí también para poder participar en la gestión. Ahora, yo quisiera que nos dijera a la gente que nos ve, que nos escucha, al aficionado potosino, cosas que generan certidumbre, porque se han escuchado muchos rumores, en ocasiones hay situaciones que hacen que se generen noticias falsas. Este San Luis cuando llegó, este proyecto cuando se asentó en esta ciudad, bueno, pues se dejó en claro que el proyecto era a largo plazo, pero bueno, han sucedido algunas problemáticas, ¿no? Aquel partido contra Querétaro el año pasado, esta bronca que le dio la vuelta al mundo. ¿Qué le dice usted al aficionado para que el aficionado tenga certidumbre de que este proyecto es a largo plazo? Al final, yo creo que más que palabras son hechas. Nosotros seguimos invirtiendo en el equipo, en las instalaciones, estamos pensando en el futuro, estamos trabajando en la Liga y en la Federación, en la regulación del sector, a través del proceso de convencimiento de que se puede trabajar mejor y conseguir con ellos mejores resultados, como pasa en Europa, simplemente con tres, cuatro medidas, no más. El fútbol mexicano sufriría un cambio a mejor grandísimo, simplemente la venta centralizada de la televisión como hecho relevante, el control económico como segundo hecho relevante, la erradicación de la multipropiedad, que yo creo que hace daño a la integridad y al crecimiento del mundo de la apuesta online, y por último, pues trabajar todos conjuntamente, es un tema más de la sociedad, pero nosotros como club de fútbol lo podemos hacer también, para en la medida de lo posible conseguir que la gente vaya a los estadios a disfrutar con amigos y con familia y no padecer ningún tipo de violencia como la que ocurrió, como tú bien decías antes, el partido de Querétaro. Si estamos trabajando en la regulación del sector es porque creemos en México como país donde desarrollar nuestro trabajo. A partir de ahí, pues la idea del Atlético de Madrid, como es parte de nuestra cultura, es que si naces en un sitio o mueres en un sitio, no tiene sentido plantearnos otra cosa que nos ha, conseguir la identidad con nuestros afisionados, la identificación de nuestros afisionados como una marca, con unos valores, con una manera de trabajar, y evidentemente en nuestra cabeza nunca pasaría ni especular con la franquicia, ni intentar venderla, ni muchísimo menos movernos de aquí, de nuestra casa, y la idea es desarrollar nuestro trabajo aquí. Estamos platicando en exclusiva aquí en Táctica 90.1 con Miguel Ángel Gil, directivo de Atlético de Madrid, directivo de Atlético de San Luis. También quisiera preguntarle otra duda que le ha surgido a los aficionados. Hace ya algunos meses se habló de este proyecto de concluir en su totalidad el Alfonso Lastras con un nivel de palcos. ¿Qué hay con respecto a los avances de esta, que sería una ayuda más para tratar de que más aficionados puedan estar en el Alfonso Lastras, en este nivel de palcos que se proyecta? Esa es una de las reuniones que tuvimos ayer. Vamos a lanzar la obra. Ya la idea es intentar llegar lo más cerca posible del arranque del próximo campeonato. Se van a construir los 40 palcos y la idea no es hacer una obra aislada, pues sería una propuesta. La idea es intentar cambiar la imagen. Ya se ha cambiado la parte de publicidad en el sentido de que va todo el monocromo, se ha cambiado los acentos en el sentido de darle también una identidad diferente. Lo que buscamos a partir de ahora es entre la zona de fuera donde está el parking para crear una fanzón, donde haya actividad diaria, donde haya activaciones de patrocinadores, donde haya música. En definitiva, donde el acercionado venga aquí, más allá de ver el partido, va a vivir una experiencia. Como ocurre ahora mismo en el Metropolitano, en Madrid. La idea es trasladar, de alguna manera, las experiencias que estamos creando aquí para que lo puedan disfrutar los acercionados. Miguel Ángel Gil, ¿cuál sería su balance del Atlético de San Luis en Primera División? Un equipo que ha mostrado cosas muy interesantes, sobre todo en este torneo. Lo que estamos intentando por encima de todos nosotros es aprender. En un mercado que desconocíamos por completo, compramos la franquicia y en torno a eso tuvimos que armar un equipo. En el primer año lo dedicamos exclusivamente a aprender. En el segundo, conseguimos ganar los dos campeonatos y ascender. En este primer año, en Primera División, como todos, en el primer torneo hemos tenido tiempo para conocer un poco el mercado, para conocer un poco lo que es la división, que es completamente diferente a la Liga de Ascenso. Y ahora estamos en el segundo torneo, donde yo creo que con todo el aprendizaje del primer torneo estamos intentando tener la estabilidad necesaria para crecer. Y la estabilidad, que únicamente te la da, son los resultados. De alguna manera, el círculo es invertir en los jugadores, después alcanzar resultados, después los resultados. Esos son los que tienen la estabilidad necesaria para empezar a crecer. Y estamos en ese punto. Ahora, el hecho de que una inversión europea de un equipo de primer mundo, un equipo de primer nivel como Atlético de Madrid, se haya fijado en San Luis Potosí y en el fútbol mexicano, genera grandes expectativas para los futbolistas jóvenes, para el futbolista mexicano, ¿de qué manera observan ustedes la posibilidad de, en algún tiempo, no sé si a mediano o a largo plazo, pues el fútbol mexicano puede exportar más futbolistas hacia el balompié español y, ¿por qué no, particularmente al Atlético de Madrid? Yo no puedo hablar en genérico, porque el fútbol mexicano es muy grande, pero si puedo hablar es del Atlético de San Luis. ¿Cuál es la idea por la que la Eric Mari, o el motivo, la Eric Mari invierte aquí? Principalmente por generar sinergias sociales, comerciales y, por supuesto, deportivas. Lo que hemos hecho ahora en Canadá, que acabamos de comprar una franquicia en Ottawa, la capital. La idea es esa, intentar generar sinergias a través de los directores de diferentes áreas, deportivo, comercial y social, para crecer como marca y poder intercambiar experiencias y, sobre todo, poderles ayudar. ¿Por qué no jugadores del Atlético de Madrid pueden venir aquí, o al revés, y lo mismo con Canadá? Yo creo que eso va a redondar siempre en beneficio de los clubes que estén implicados en este grupo. Finalmente, y agradeciéndole mucho que nos haya tomado la llamada, yo quisiera preguntarle, ¿qué ve de este San Luis para el actual torneo? ¿Lo ve en liguilla? ¿Lo observa compitiendo por, no sé, la media tabla? ¿Lo espera lejos del tema porcentual? ¿Qué es lo que se proyectan para este torneo que concluiría con el primer año de San Luis en la primera división? No, no tengo ni idea. No me gusta jugar a futurologos. Lo único que exijo a la gente que trabaja con nosotros es rigor, es profesionalidad. Y en el caso de los deportistas, de los futbolistas, es competir. Que defiendan con orgullo, como lo hacen los asignados cuando asisten, en vestir una camiseta, que trabajen, que corran. Y luego, en función del presupuesto, hay que comprarse el talento necesario para definir los partidos. Los grupos, y yo tengo la experiencia del Atlético de Madrid, los grupos muchas veces pueden más que las ciudades, que el talento individual. Y eso hace ganar títulos. Nosotros hemos ganado muchos en los últimos 10 años. Y de alguna manera la idea es trasladar esa filosofía, esa idea de juego colectivo a San Luis. Yo creo que lo estamos haciendo bastante bien. Creo que llevamos 7 partidos con 3 victorias, 3 empates y una sola derrota. Y si seguimos en la línea, vamos a conseguir el objetivo de jugar el playoff. Miguel Ángel Gil, ¿podríamos resumir esta charla de la siguiente manera? Es una pregunta. ¿Habrá San Luis? ¿Habrá atlético de San Luis por muchos años en esta entidad? No tengo la mínima duda. Nosotros, lo digo siempre, vinimos para quedarnos. Hemos nacido aquí y aquí moriremos. La idea es poder conseguir lo que queremos. Es la satisfacción de los afionados. Y la única manera de conseguirlo es competir al nivel que se está en la realidad. Bueno, pues agradecerle mucho que nos haya tomado la llamada. Felicitarlo por el trabajo que se ha hecho. El haber conseguido el ascenso tan rápido. El haber invertido. Y lo que se tiene que invertir, que sabemos es mucho. Es algo que no cualquiera hace. Fijarse en el fútbol mexicano y fijarse en San Luis Potosí. Me parece que fue una gran elección para el Atlético de Madrid. Enhorabuena, felicidades, que gane el San Luis esta noche. Y gracias por tomarnos la llamada. Ojalá, muchísimas gracias. Saludos. Bueno, pues ahí están las palabras de Miguel Ángel Gil, aquí en Táctica 90.1 en exclusiva. Hoy viene a presenciar el partido entre San Luis y Juárez. Pero además, como ya lo platicaba, tuvo ya reuniones con los mandatarios.